Julio Junqueras recurre a la decisión del Parlamento Europeo de retirarle su acta de eurodiputado. El exvicepresidente de la Generalitat apeló al Tribunal General de la UE la sentencia que le apartaba de la Eurocámara y que pedía a España que pusiera a otro diputado en su lugar. La defensa del líder independentista pide la anulación de ambas decisiones, alegando que aún no ha sido atendida la petición de protección de la inmunidad solicitada en diciembre por ERC. El pasado 10 de enero, el Parlamento daba por concluida la condición de eurodiputado de Junqueras tras el anuncio de la Junta Electoral Central Española de que el político no gozaba de inmunidad. El Tribunal Supremo también había llegado anteriormente a la misma conclusión, manteniendo a Junqueras en prisión.